Hola, muy buenos días. Te doy la bienvenida al canal Chikun Terapia y al blog chikunguion.com. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Hacía tiempo que no andaba con Gustavo o Gustavo Villar. Y Gustavo Villar nos va a hablar hoy de algo muy bonito, ¿no? Algo que, bueno, supongo que algún día quizás haga yo, no lo sé, pero obviamente tan fluido y tan bien escrito, me parece que no. Además tiene una forma de hacer las cosas muy particular. Y bueno, vamos a hablar hoy de este libro, de Mente de Agua, Mente de Fuego. Muy buenos días, Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Una alegría estar con vos hablando. Bien. Mente de Agua, Mente de Fuego entra en su tercera edición. Ya ha tenido dos ediciones anteriores, de 500 copias cada uno. Y ahora entra en una edición, una tercera edición de mil copias. Pero Gustavo nos va a hablar de unas cositas muy interesantes que hemos estado hablando ahora y que quiere exponer. Bueno, te doy la palabra, Gustavo. Bueno, gracias, Jorge. Sí, la verdad que es un placer, escribir un libro. Es algo muy lindo. Esto es el resumen de este puente que creamos con la gente con cada enseñanza. Uno aprende con avidez, con curiosidad. Yo sé que comparto con vos esta vocación. Aprende para después volcarlo, para devolverlo. Somos docentes de alma. Y terapeutas, bueno, vos haces medicina china especialmente, pero con el Qigong nuestra terapia es la enseñanza, ¿no? Porque enseñamos a la gente herramientas para luego sanarse o prevenir enfermedades. Y entonces el libro, bueno, resume apuntes y a lo largo de los años experiencias y aprendizajes. Y así nació en el 2014 el primer libro, a partir de apuntes del profesorado que yo doy hace muchos años, más la experiencia hospitalaria de trabajar con Chinen Chikun en un hospital. Todo eso lo fui sumando y bueno, y salió un libro que fue, ya te digo, un puente. Y me devolvió eso, ¿no? ¿Cómo era el primer libro que escribía? Y fue por una imprenta, es una editorial. Realmente no sabía qué iba a pasar. Bueno, la devolución fue muy grata, muy estimulante, porque en menos de un año se agotó, la discusión fue el boca a boca, ¿no? Entre alumnos y... Tanto es así que el año siguiente saqué una nueva edición. Por un lado muy estimulante, bueno, quiero el libro, bueno, está agotado, pero quiero el libro. Y por otro lado, era muy feo tener que decirle a la gente que el libro se agotó cuando lo estaban pidiendo. Así que fue mal. Claro, una satisfacción de salvo de nuevo en el 2015 y lo hice ampliado, con más detalles, con más cosas, ¿no? Bueno, siempre le agrego algo a cada edición para que no sea más de lo mismo. O sea, es el mismo libro, pero ampliado. Hay muchas cosas más en el segundo. Puse mucho más de experiencia del hospital, mucho más de Chinem. Y en este tercero aparece... Me encuentro con los tres grandes maestros del círculo directo de Pangemin, que fueron entre el 2015 y este año, ¿no? 2016 estuve con Joan Tong Liu, 2017 con Kim Chuang Sen y 2018 con Huichifeng, que ahí estuvimos juntos en Málaga con Huichifeng. Kim Chuang Sen vino a la Argentina, con él tomé 22 días de clase. Nos hizo el honor de darnos una clase gratuita en el hospital donde doy clase de Chinem. Tres horas nos regaló, que es un gran aval, para mí fue muy lindo. 150 personas estuvieron en el hospital tomando esa clase con el maestro. Bueno, para estar con Joan Tong Liu, en el 2016 viajé a Holanda y el año pasado nos encontramos en Málaga con Huichifeng. Todo eso lo agregué en esta edición. Pero, ¿qué sucede? Tenía muchas ganas de tener esta tercera edición. A mí me gusta escribir y me encanta compartir y transmitir. Y como dice el maestro Pan, todo libro, todo apunte, todo video, todo taller, toda clase consolida el campo de chi planetario, ¿verdad? Es un aporte. Pero, bueno, estamos viviendo un momento difícil económicamente en Argentina y entonces realmente había descartado. Me daba mucha pena el decir no está el libro cuando me lo pedían. Hasta que, bueno, empezó una alumna, que no es una persona presente, alumna del canal de YouTube que tengo, donde subo clases y que me conocía por Facebook. y Gabriela Sánchez Labrara me manda un mensaje, mira, no nos conocemos personalmente, pero yo te ofrezco prestarte dinero porque ese libro tiene que volver a salir. Bueno, eso fue como, viste, me dio un sorprendido y me dio un empujón de entusiasmo, ¿no? Entonces, así que después no recurrí a su ofrecimiento. Pero sí le agradezco enormemente el impulso que me dio. Y entonces, a partir de ahí, dije, bueno, por ahí se puede. Y bastó que yo pensara, por ahí se puede, se estableció la información en el campo y empezaron muchos alumnos a colaborar. Y una alumna, por ejemplo, Mariela Álvarez, se le ocurrió empezar a hacer remeras. Remeras con los dibujos de Mabuanduy, una hermosa remera con un tigre, y con el logo del centro, ¿no? Y la ganancia era para la edición del libro. Y me estimuló mucho esto. Así que tiene un lindo origen, ¿no? Esta es la tercera edición. Y en esta tercera edición agrego muchas más cosas y me extiendo más sobre el campo de Chi, de los ocho versos, lo que es el campo de Chi en Chinén, más detalles de la experiencia hospitalaria, muchos testimonios de algunos pacientes, la experiencia de nuestros tres grandes maestros, y también me extiendo en la teoría de Wolin, que Wolin-Kivon, el chikung de la señora Wolin, también está terapéutica, las marchas Wolin. Y que yo, hay unas cuantas carillas le dedico ya en la primera edición a Wolin-Kivon. La técnica que yo conocí en el 2004-2005 me pareció maravillosa, porque el libro está, la primera parte, los chikung tradicionales, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar, sí. ¿Qué es lo que van a encontrar en el libro? Gustavo, ¿cómo está organizado? Bien, empieza contando, es decir, introduciendo al que no es conocedor de esta temática. Una identificación, además, que uno recuerda, y siempre estamos, somos aprendices, como dice Suzuki en ese libro tan lindo, mente, ser, mente de principiante. Cuando uno deja de ser principiante, cuando uno deja de ser alumno, ya sonó. Cuando se creyó que sabe, está perdido. Entonces, todos tenemos que tener la actitud de principiante, una humildad, no una falsa modestia, una humildad real, ¿no? Porque estamos siempre aprendiendo. Y, bueno, eso para el aprendiz que todos tenemos, y también para el que realmente no sabe nada de esto, porque en nuestra cultura, más en Occidente, es lo más común, ¿no? Entonces, una primera aproximación a partir de una identificación con aquellos problemas que son comunes a todos, es decir, este estrés, ¿no? Lo que es una respuesta fisiológica a una situación de alarma, que es muy saludable, porque se previene de un peligro, en nosotros se instaló como algo crónico, en el estado simpático, tónico en que vivimos. A partir de ahí, bueno, se desencadena el montón de disfuncionalidades, ¿verdad? Y desequilibrios que padecemos, de ese origen de teología confusa, de las idiopáticas, que son chicosomáticas. Bueno, entonces, a partir de ahí, y, bueno, ¿cuáles son las herramientas, ¿no? ¿verdad? Solucionables. ¿Qué es el chikún? Y qué hace que algo sea chikún, los cinco pasos que involucran cuerpo, respiración, mente, chi, conciencia. Y después, el desarrollo de los chikún tradicionales, hablando de Bután, de Patuanjin, de I Ching Ching, de U Ching Si, chikún de los animales. Ahí me extiendo el chikún de los animales, porque a través del chikún de los animales, hablo también de los cinco elementos, ¿no? Y ahí me gusta, figuras como esta, no sé si llega a ver, las figuras, ¿verdad? Las pinturas rupestres, como el Tamira, Lascaux, Chauvet, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, pero son europeas, no son chinas. Es que, el trabajo de imitar a los animales, para imbuirse de su poder, el trabajo de imitar a la naturaleza, consciente de que macro y microcosmos son uno, y sintonizan, y cuando se pierde esa sintonía, ahí se perdió la salud. Ocurrió en todas las culturas, ocurrió en América del Norte, en África, en China, por supuesto, en Australia, ¿no es cierto? En Europa. Entonces, lo que tiene la cultura china es que lo conserva, y eso es mágico, maravilloso. Conserva el idioma, conserva la medicina, conserva estas danzas, gimnasias, rituales, de imitación de la naturaleza, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera parte. Y luego viene, hay una parte de fisiología, en el medio, después hablar de distintas sintomatologías, como fibromialgia, como Parkinson, como esferosis múltiple, y, bueno, estudios que se han hecho, con los resultados a través del chikung, ¿no? El chikung terapartido. También hablo de tai chi, tai chi con espada. Hay un reportaje, una charla con un alumno guitarrista, que cuenta cómo el tai chi llegó para mejorar su debajo con la guitarra. Es un gran concertista que ahora vive en Barcelona, y está haciendo una gran carrera. Y vino para estudiar tai chi, para mejorar su trabajo, su ejecución, ¿no? Con unos resultados increíbles. Y luego, entonces, viene al final, después de la mitad del libro, los chikung contemporáneos, los del siglo XX. Que siempre me interesaron, siempre me parecieron maravillosos, y cuando empecé en 2014, a dar clases gratuitas, en el Hospital San Martín de La Plata, me surgió la necesidad de profundizar en estas técnicas. Porque era lo que me pedía ese trabajo. Porque ya no son esos trabajos para monjes de hace 1500 años, que entraban a los cuatro años en un monasterio, y dedicaban su vida a eso. Sino que son para gente contemporánea, gente que empieza a los 40 años, que no tiene ni idea de lo que es el Ichin, ni lo que es el Pacuá, de los cinco elementos, ¿no es cierto? Y que después tiene dificultades, y no respira bien, y no come bien, y tiene un estrés terrible. Entonces, esos chicos en el siglo XX, como Bolín, como Shepa Si, las 18 terapias, como Chinen, y bueno, son ideales, porque son pensados para esa gente, pues tienen una experiencia hospitalaria, el Hoaxial Hospital de Panjamín, duró más de 10 años, hubo, y no sé si hay todavía, hospitales de Bolín, en Kibong, así que bueno, ese es un poco el desarrollo, Libro y Testimonios de los Alumnos, hablaron con él. Yo, bueno, yo recomiendo este libro a las personas que son neófitas, porque obviamente tienen un escaparate impresionante de lo que es el Qigong, y el Tai Chi Chuan, bueno, el Tai Chi Chuan que tú practicas, pero también lo recomiendo a personas que ya estén versadas en el tema, porque siempre yo he encontrado muchas cosas que, bueno, que de hecho las utilizo, o sea, que a mí me ha servido, o sea, es un libro donde vuelca Gustavo su experiencia, donde vuelca tu experiencia, y creo que no solo para personas neófitas, que para ellos es ideal, es muy difícil de recomendar un libro de Chi Chuan, yo me dicen, oye, ¿qué libro me recomiendas? y yo también vengo de donde vengo, y veo ideas que no están bien, que no las veo bien, puntos que no están localizados, funciones que para mí no son correctas, en fin, muchas cosas, pero este libro es, perdón la redundancia, es un libro abierto, o sea, vas a tener un escaparate hasta, te digo, el Shibashi al final, el de la señora Gowgli, el del paseíto, que me encanta, y el Chinen como contemporáneo, para ayudar a una persona, Gustavo, que ya está entrada en una patología crónica, tipo diabetes, o cualquier enfermedad autoinmune, que ahora están en boga, o un cáncer, ¿no? ¿Qué parte del chikung recomendarías, Gustavo? Muy buena pregunta, sobre todo, estos modernos del siglo XX, vos sabés que, una cosa interesante ha ocurrido, yo hace unas dos, tres semanas, subí una conferencia, que da un maestro chino en Francia, está en francés, ahora una alumna, que es traductora de francés, lo está traduciendo para nosotros, algo se entiende, y hay carteles en inglés, pero bueno, es un coloquio, donde habla este profesor chino, para un ambiente, es una audiencia, con un gran porcentaje de académicos, de la salud, del sistema Wollin, que se llama, el Wollin Chikung, también se lo conoce como el Shishihu, o la respiración del viento, ¿no? Si es inhalar, hu es exhalar, es Fonghu Shi, con viento, ¿verdad? La respiración del viento, y hace referencia a esto, que es el corazón de la técnica, de la columna vertebral, que es el Shishihu, ¿por qué? Exacto, pone el énfasis en la inhalación, son dos inhalaciones, por una exhalación, ¿qué ocurre con eso? Que se oxigena el medio interno, que se combate la hipoxia, y se alcaliniza el medio interno, que por nuestro modo de vida, por el estrés, por nuestra dieta desbalanceada, se tiende a acidificar, y lo que dice en esta conferencia, este maestro chino, cita el trabajo de tres médicos, uno de Inglaterra y dos de Estados Unidos, creo, donde hacen un estudio sobre la hipoxia, y cómo favorece el desarrollo y la agresividad de ciertos tumores, es decir, las células tumorales tienen un metabolismo exacerbado, y requieren oxígeno, requieren oxígeno, porque crecen, por supuesto, son outsiders del sistema orgánico, hacen su propio camino, y ajeno a todo lo demás, y creando grandes dificultades, y hasta desarrollan defensas contra el sistema inmune, que las descubre como agentes extraños, y los va a atacar, pero bueno, si el sistema inmune está bajo, por todas estas cosas que habíamos dicho, por una cuestión de acidez, por una cuestión de estrés, etc., las células tumorales crean defensas que a veces logran salvar este ataque y extenderse, y estos médicos lo que descubren es que, y hacen sobre eso, versa su investigación, que cuando hay una hipoxia, las células sanas mueren, ya no pueden sobrevivir, en cambio las tumorales hasta se fortalecen, y ganan agresividad, entonces un ambiente ácido y con hipoxia, es muy nocivo para el organismo, y muy favorable para esta célula, pero lo interesante de esto, es una explicación científica, de esta respiración del viento de la maestra Bolín, que la creó para sanarse, la maestra Bolín nació en 1909, del siglo XX, y más o menos en el 49, cuando andaba rondando los 40 años, bueno, se le detona un cáncer de útero, pasa por seis intervenciones quirúrgicas, y es desahuciada por la medicina alopática y occidental, entonces ella entra en la década del 50, con un dictamen, una tremenda, no había solución para su enfermedad, y bueno, y recurre al Qigong que había aprendido con un abuelo maestro de Qigong, de chiquita, ella es artista plástica, pero dice, no, no sea por vencida, bueno, si la medicina me da respuesta, iría al Qigong, y está tan débil, que por ejemplo el Wiching Shi, el Qigong de los animales que practicaba de joven, no, no puede hacerlo, está muy débil, y ahí estudiando, y practicando de una forma muy empírica, también desarrolla este Qigong, de caminar, y establecer este ritmo, repetitivo, de marcha, de respiración, que en parte se ha vigilado cuando era joven, y caminaba por la montaña, y había descubierto que cierta respiración le daba fuerza, y es generación que alcalinice el medio interno, conclusión se sana, y muere 30 años después de cuando le habían dado 6 meses de vida, 30 años después, entonces es tan notable, que bueno, en el 71, escribe un libro, y empieza, se hace famosa, y hay cientos de miles de personas, que empiezan a demandarle que comparte esa experiencia, ¿no? Y hay hospitales con Wollin, pero lo interesante, que te quería comentar, es que ayer, o anteayer, le dieron el premio Nobel de Medicina a estos 3 investigadores, visité este maestro chino en el coloquio, ¿ah, sí? Sí, por la investigación esta, o sea que bueno, es interesante, ¿no? Bueno, sería muy interesante leer esas investigaciones, ¿están en internet, o dónde las conseguiste? En el minuto de Facebook, ¿vale? Sí, están en YouTube, están en YouTube, sí, sí. Vale, sí, vale, vale. A tu pregunta, la respuesta sería, Camina a Tahuolín, sí. ¿Y el Chinen, qué te parece? Sí, también, obviamente, el Chinen es el que enseño en el hospital, por excelencia, sí, es fantástico, es un camino de vida, y lo que tiene el Chinen, que hay un cuerpo teórico muy poderoso, que además de 15 libros escritos por Panjemin, Panjemin es médico, es muy, muy sólido, es un camino, por eso también, en la escuela mía enseño los tres niveles, uno, dos y tres, y todo un día estábamos, y bueno, claro, es un camino de vida. Pues te voy a contar, te voy a contar una cosa, porque claro, cuando empecé con mi formación de Tai Chi Chuan, pasé por muchas fases, y por muchos maestros, hasta que llegó el míster, el maestro Bombo, que así es como lo llamo yo, y curiosamente, él viene de tradiciones muy antiguas, más antiguas que el Tai Chi Chuan, estilos muy antiguos, muy internos, que nunca he visto, y solamente se lo he visto a él, y el trabajo lento está combinado con el trabajo rápido, con hiperventilación, doble inhalación, por una exhalación. Cuando yo lo vi, porque además, siempre, o sea, el maestro Bombo, tiene la parte Kung Fu, la parte interna, que es un monstruo, es taboísta 100%, trabaja con el tantiel inferior, debajo del, del ombligo, pues pesa 40, 39 kilos, tiene una elasticidad impresionante, su cuerpo óseo, es alucinante, es más, más ancho que el de cualquier ser humano, eso lo he visto, lo he visto yo, de mis propios ojos, el tendón no tiene músculo, el tendón es lo que aviva su cuerpo, puro tendón, y te puede tocar, y te manda al otro barrio sobre la marcha, tiene un chi interno brutal, y bueno, pero me resultó de lo más curioso, de hecho me rompió todos los esquemas, cuando lo vi la primera vez, y digo, y este hombre que está haciendo, o sea, o sea, nosotros siempre, yo siempre había trabajado la respiración compensada, la respiración inversa empezó a venir por ahí, después, la respiración del Tai Chi Chuan, la invertida, y luego Gustavo, empecé a ver esta técnica, esta técnica, que se practica en los fachines, el fachín golpe, no el fachín de curación del chinén, sino un fachín golpe, con doble inhalación, una exhalación, luego tiene una forma muy particular de exhalar, porque no exhala ni por la nariz, ni por la boca, sino compensa, el maestro te explica por qué hace todo eso, es todo un gran sistema, algo muy bien pensado, y yo hiperventilo a diario, ¿vale? Yo no hago la que tengo que poner con la de UOLI, porque me la conocí hace como 4 o 5 años, vi que hiperventilaba, muy suave, pero hiperventila, ¿vale? Y vi que, bueno, con lo que acabas de explicar tú ahora, pero te lo comento como referencia, de que tengo un gran maestro también, muy poco conocido, aquí en China está como muy conocido, ¿no? Esto confirma, claro, es así, primero me asombré, me maravillé, y después, claro, tanto Panjimin como Wollin, como Wollin Houshen, los grandes maestros del siglo XX, tienen la maestría de recrear lo tradicional, ellos se abrevan en las fuentes más tradicionales, y son expertos en lo tradicional, a partir de ahí pueden hacer esa recreación para Occidente, para el siglo XX, no tanto Occidente como China, y es lo maravilloso de ellos, pero, claro, seguramente todas las cosas, el chinén sentado que hace el maestro Pan, la respiración de las compuertas del cielo, todo eso está en las prácticas taboístas milenarias. Pero saben transmitirlo con un lenguaje moderno, contemporáneo, el doctor Pan puede hacer referencia a la ciencia contemporánea, entonces, no sé, es más fácil de asimilar a nosotros. Sí, bueno, dime, ¿cuándo crees que va a salir el libro? ¿Cuánto va a costar? ¿Va a tener versión e-book, Gustavo, o todavía no has trabajado con eso? Va a tener, no, sí va a tener una versión e-book, por esto del canal, y por gente que me lo está pidiendo de países. Claro, claro, es una gran idea, es una gran idea. ¿Para cuándo tienes pensado que salga la versión papel y la versión e-book? Fin de octubre y como mucho, principios de noviembre, ya están saliendo. Bueno, entonces tenemos un buen regalo para las navidades. Las navidades. Pues, Gustavo, hoy has hablado de tu libro, más adelante tenemos una segunda entrevista pendiente, ahora todavía no puede ser, porque ahora mismo pues no podemos, porque estamos muy liados, por lo menos por mi parte. Pero es el feo vicio de trabajar mucho los dos, el feo vicio de trabajar tanto. Pues sí, pero, bueno, antes me contaba Gustavo que Argentina, bueno, lleva pasando un mal momento desde hace mucho tiempo. Estuvimos ya en otra entrevista, él me preguntaba a mí, lo de España, Argentina sigue siendo un país de referencia, como México, por ejemplo, que para mí, cualquier país, pero para mí son países que tienen una cultura innata, un poder innato, y ese poder pues lo han confundido y están liándose, ¿no? En vez de utilizar el chi para crear, utilizan el chi para pelear, ¿no? Y a lo mejor no les queda más remedio, no quiero juzgar a nadie porque no estoy ahí, ¿vale? De hecho, yo tengo familia en Buenos Aires, ¿no? Y ahora pues están dedicados a otras cosas, en su momento pues fueron guerreros, ¿no? Como cualquier adolescente con las hormonas puestas hasta arriba. Entonces, creo que son países alucinantes, con una cultura alucinante y creo que cambiar el foco, que ahora voy a leer, con tu permiso, voy a leer una cosita aquí que me encontré estos días y creo que es muy interesante. Con tu permiso voy a leer un par de párrafos, ¿vale? En el capítulo 3 se llama La conquista del tigre, ¿vale? Dice lo siguiente, en chino el término crisis está conformado por dos caracteres, uno significa dificultad y el otro oportunidad. Hace poco una luna que estaba atravesando la crisis afectiva de una separación ante las consecuencias fisiológicas inesperadas en que derivó su profunda angustia me comentó no sabía que mi mente era tan poderosa. La mayoría de las veces cobramos conciencia del poder de nuestra mente desde la impotencia como damnificados de ese poder padeciendo las somatizaciones a que nos vemos sometidos. El qi kung, el tai chi, la meditación nos muestran el camino para hacernos conscientes de tal poder y hacer de él una herramienta. Lograr que ese animal agazapado que ruge en las sombras estremeciéndonos salga a la luz y se transforme en nuestro aliado. Esto me encantó, me encantó. Lo que no nos damos cuenta es que estamos viviendo en un foco y ese foco lo podemos cambiar y siguiendo ciertas disciplinas como nombras como nombras el tai chi chuan, el qi kung, la meditación, podemos acceder a cambiar ese foco y a darle la vuelta. Y nada, a mí, por eso lo quise leer, además, como me dijiste antes, lo de la crisis en Argentina, pues digo, es el momento de leer este parrafo. Gustavo, muchísimas gracias. La entrevista que vamos a tener, la siguiente, que no voy a decir nada porque ya lo vamos a ver ahora, que va a ser un, no va a ser una entrevista, va a ser un proyecto con más personas que me comentó el otro día Gustavo. Hoy ha aportado lo de Google y que hay que irse al canal de Gustavo. ¿Cómo se llama tu canal, Gustavo? Canal Gustavo Villar El Centro. Vale. Y luego te recomiendo el canal de YouTube de Gustavo Villar porque tiene 200 vídeos. O sea, yo creo que tengo 50, pero él tiene 200. O sea, si quieres conocer Chikunga y Chichuang y tiene muchas cosas, muchas cosas bonitas. Tiene mucho contenido, 200. Al otro día vi que había subido el número 200 y debes consultarlo. y lo de los estudios en el canal de Facebook. Y bueno, si quieres comentar algo más antes de despedirnos, Gustavo, tiene usted la palabra. Gracias, Jorge. No, realmente, bueno, un placer siempre charlar con vos y me da mucha satisfacción que expertos en la materia como vos disfruten del libro. Me parece realmente que cumplió su cometido de generar puentes. Puentes con la gente que está mal y no sabe que hay herramientas a mano y que muchas las tiene dentro y a través del libro accede a una mejor calidad de vida. Eso es fabuloso. Pero también puentes con colegas cómplices en esta tarea tan linda de llevar bienestar a la mayor cantidad de gente posible a través de algo que amamos, ¿no? Entonces, para mí es un placer compartir esta charla con vos y compartir cómo es la gestación de esta tercera edición del libro. Muy bien. Pues nada, un abrazo muy fuerte, Gustavo. Muchísimas gracias por ceder para la entrevista y espero verte en breve y verte personalmente. Vamos, yo me iría encantado a Argentina a practicar contigo un besito, pero por lo pronto tendremos que vernos por estos medios. Un abrazo. Y párame un lugarcito en Canarias que salgo para allá. Pues sí, también estaría muy bien. Un abrazo muy fuerte, Gustavo. Y